a ver que les parece esto queda bueno queda excelente se los paso como idea con dos boludeces se pueden hacer muchas cosas uno de arriba y el otro de piso y el otro de piso igual siempre lo tengo desordenado pero queda re lindo y la se le está bárbaro y acá mirá la cosa que hace este es impresionante y bueno por fin mostré algo no sean felices como soy yo que no envidio chau 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 de piso ¡Gracias!